Desde Chile, desde la región de Magallanes, con una nueva edición de los Juegos Binacionales de la Araucanía. Ya la vigésimo séptima, en su cuarto día de competencia, Chubut mantiene intactas sus posibilidades de estar en lo más alto al término de estos Juegos. Hoy, un día muy productivo para la provincia, que comenzó con muchas medallas en la natación, donde el equipo de Gabriel Razzi Biluc logró la medalla de plata en los 1.500 metros libres por parte de Ignacio Morales, que continuó con los 100 metros pecho en mujeres. Medalla de plata para María José Gildebrandt. En mujeres, 50 metros libres, apareció la primera medalla de oro para Julieta Lema, la de Rawson. En 100 metros pecho, hombres, medalla de plata para Carlos Garzonio. En los hombres, 200 metros, la medalla de bronce para Ignacio Morales, que logró subirse al podio. En 200 metros, relevos, la posta masculina, medalla de oro para la provincia de Chubut. Y en la posta, 200 metros combinados, aparecieron las chicas para subirse al segundo lugar del podio y quedarse con la medalla de plata. De esta manera, la natación, tanto mujeres como varones, siguen expectantes para quedarse en lo más alto. Ya terminó en Puerto Natales el ciclismo que llegó a su fin con la sexta ubicación para el equipo provincial, que hoy había quedado en el octavo lugar en su última prueba y quedó en la general en el sexto lugar. El fútbol tuvo emociones por donde se lo mire. El equipo que conduce Juan Pablo Petronio en un partido durísimo de semifinales ante la provincia de Neuquén. No pudo ser para Chubut en los penales. Después de un primer tiempo donde no se lograron sacar diferencias, donde el resultado no se movió, pero que en el segundo tiempo Chubut generó, fue superior, logró ponerse en ventaja con el gol de Martín Rodríguez. Y empezó a hacer justicia para quedarse con el resultado. Sin embargo, a pocos minutos del final, un error en pelota parada le terminó costando caro al equipo provincial. Y de esa manera Neuquén llegó al empate y forzó la definición desde el punto penal por parte de las ejecuciones que llegaron de un lado y de otro. Habían comenzado de la mejor manera, pero Chubut falló. Se lució el arquero Neuquino y de esa manera el equipo del Alto Valle terminó ganando 4 a 2 en la definición por penales y de esta manera dejó a Chubut sin chances de pelear por la medalla de oro. De todas maneras, la posibilidad para nuestra provincia está en el día de mañana poder quedarse con el tercer lugar. No es poca cosa sumar puntos con una medalla de bronce para la provincia y por supuesto para el medallero general. De esta manera, Chubut no pudo en la semifinal ante Neuquén y deberá pelear entonces mañana por la medalla de bronce. Al término del partido, quien habló, quien explicó lo que pasó es el entrenador chubutense, Juan Pablo Petroño. Me parece que hicimos todos los méritos como para quedarnos con los tres puntos y el pasaje a la final. Sobre todo, sabíamos que el primer tiempo iba a ser muy luchado y que íbamos a tener que aguantar porque tienen un equipo agresivo que por ahí no tiene tanto juego y con muchos pelotazos, que es lo que no nos favorece a nosotros. Tratamos de ir luchándolo. Mientras pudimos generar algo de juego, tuvimos alguna llegada en el primer tiempo. Y en el segundo tuvimos muchas situaciones claras abajo del arco que no pudimos definir. Y bueno, en un error en un juego, pelota parada, nos terminan empatando y nos terminan ganando penales. Los penales son penales, pero ¿duele más porque en los 80 fueron superiores? Sí, totalmente, porque el partido estaba totalmente controlado, sin situaciones de gol del rival, llegando nosotros abajo del arco tres, cuatro veces, pudiendo haber definido tranquilos y bueno, lamentablemente ya está. Más allá de que no se va a poder estar en la final, se va a poder pelear por el bronce todavía y eso suma para la provincia. ¿Cómo se hace para levantar a los pibes ahora? Sí, bueno, hay que recuperar como venimos haciendo, tomarlo como que es un partido más de lo que venimos compitiendo con la misma seriedad y bueno, mañana tendremos que venir a la cancha a pelear esa medalla que necesita y que queremos dejarla a la provincia. Hasta ahí entonces los conceptos del entrenador del fútbol provincial, Juan Pablo Petronio, el lamento, la amargura, el dolor de no poder meterse en la final, los penales son así y Chubut no pudo superar a Neuquén. De todas maneras deberá pensar en la posibilidad del tercer puesto ante Santa Cruz y de esa manera sumar puntos para la provincia.